Mariano Cerza, el nuevo valor de la música poblana, regresa de su gira por Europa, Chile y Nueva York, con su concierto a beneficio Caminos de Esperanza, invitados la Compañía de Danza Regional de Puebla y Dalí Christopher, 1 de marzo, 18 horas, Complejo Cultural Universitario, evento a favor de la Fundación FAPEC, con un mismo corazón da vida y fogata cultural, Mariano Cerza.